El que esté libre de pecado, es que tiene la primera piedra. Y yo dije, no, ¿cómo cabrón? Agarré una pinche piedra y en el mero cico, paz cabrón. Y ahí sí se salió del librato y me dijo, ¡orale hijo de tu pinche madre, tú estás libre de pecado! Ahora que se acercan las fechas navideñas, tenemos que estar súper unidos y encontrar la paz, hombre. Encontrar la paz, la gente que no ha encontrado la paz, está en Baja California, en México. A veces entran por ahí unos huracales, vean, cabrón, hay que terminar la primaria porque luego no encuentro la paz. Pues no mames, esta pinche aquí está, cabrón. Y sí, mira, la gente que tenía dudas de cómo estaría el pecado cuando le anunciaron a la Virgen, más o menos yo me imagino así. Yo siempre me he imaginado muchas cosas del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y yo, es en la única fecha que me pongo, yo me pongo borracho dos veces al año. Una en diciembre, en Navidad, porque me da mucha alegría cuando nace el niño Dios. Y agarro unos pedotes. No, no, ché, pa, hasta la madre. Y me vuelvo a poner pedo en Semana Santa porque ya cómo me da sentimiento cuando me lo matan, cabrón. Pues así es. Siempre, siempre mi alcoholismo depende de las fechas esas, cabrón. Todavía me acuerdo, después de Navidad, porque son fechas importantes en mi vida. En Semana Santa le dije a mi mujer, acompáñame a la Ciudad de México, mi amor, porque quiero ir a Iztapalapa. Y me dijo, mi hija, luego, luego, a los ángeles azules, no, a los pinches ángeles azules. Al Cerro de la Estrella de la Crucifixión de Jesús. Porque en Iztapalapa, para la gente que no sabe, en la Ciudad de México, en una de las delegaciones de Iztapalapa, para la gente que nos ve en otras partes del mundo, porque se va a grabar, y se va a otras partes. Para la gente que nos ve. En Iztapalapa hacen la crucifixión y todo el proceso de donde Jesús camina con la cruz. Y es un atractivo turístico ver esa situación. Y yo dije, no, yo quiero ir, cabrón. Quiero ir y llegué a la Ciudad de México con tiempo. Reservé mi hotel y me compré mi traje de romano del Centurión. Ja, 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 qué chingados, ¿qué? Me compré unos pectorales chingones, así como los de Sebastián Rulli, así chingón. Una tabla, una falda de tablitas. No, Dios te, me veía. Una falda de tablas y unas, unas, este, sandalias así, ¡sa, sa, sa, sa! Hasta acá arriba, sí, así, ¡sa, sa! Y me puse una escoba roja aquí, una espada, andaba yo. Y a mi mujer le compré el traje de la vieja esa que agarra una pedrada. Le dije, aquí, tú te lo puedes, aquí. Y yo le dije, le dije, no más no te me juntes mucho, porque luego hay pendejos que les traigan la puntería, aquí te me viene cerca. Y andábamos ahí en el cerro de la estrella. Y yo, yo quería ver a un Jesús como el que salía en las películas, de aquellas películas mexicanas antiguas, donde salía Enrique Rocha, Enrique Rambal, Manolo Fábregas. Ustedes no saben ni quién chingos son, pero métanse, por favor, a ver Cine Mexicalo de los años 50, en donde la crucifixión de Cristo decía, ¡uno de vosotros me va a traicionar! ¡A su pinche madre! Yo lo veía y hasta practicaba yo que, cuando vaya a Estapalapa, yo creo que se han de hablar todos, ¡uno de vosotros! Pero no, no hablan así, güey. Ni se te ocurra llegar, ¡uno de vosotros! Porque, ¿de dónde eres, hijo? No, no mames. Entonces ya estábamos ahí en la crucifixión de Estapalapa. Y yo esperaba ver a un Jesús así como el que yo lo vi, como Manolo Fábregas, rubio, de barba. Pero no. El vato que le tocó personificar a Jesús, pues era un paisano. ¿Te gusta un peladón como de, uno 40, uno 50, morenito, los ojos a casa, todos los cargaban. Eso sí, cargaban, una cruz de verdad, cargaban. Y apegándose al libreto, él aquí dice, ¡gira! El que esté libre de pecado, es que tiene la primera piedra. Y yo digo, no, ¿cómo, cabrón? Agarré una pinche pera y en el me lo cico, ¡paz, cabrón! Y ahí sí se salió del libreto y me dijo, ¡orale, hijo de tu pinche madre! ¿Tú estás libre de pecado? Y yo no sé ustedes, pero a mí se me pega el asiento de un chinángulo y le digo, pues no, güey, pero la neta me cagaron tantos pinches huevitos, güey. Porque te involucras en ese pedo, te involucras demasiado. Y yo vi que a mi mujer le era pedrada así, pedrada así. Y la veía y me decía, ¡auxilio, auxilio! Y yo le decía, ¡perdónenla, perdónenla y la chingaron! Y ya fue y le dije, ¡ya, ya, ya, basta, basta! Porque siempre me gustó ese pasaje, cuando Jesús defiende a la mujer que apedrearon, porque había sido adúltera. Yo no sé qué chingos quiere decir adúltera. Porque aquí lo único, yo lo que, en los santos que te adulteran la bebida, yo dije, esta vieja le metió algo a las bebidas. Y no, entonces, adúltera que tenía relación con un casado, que ella era casada. Vete a saber, pero que no estaba bien. Entonces, a Jesús la defiende, ¡ya, ve, ve, párale! Jesús, ve, ve, su boca. No, no le dijo así. Dijo, este, detener las pedradas, yo creo, ¿no? Paraos hijos de su reino, no sé cómo le digo. El que esté libre de pecado, que lanche la primera piedra. Yo no sé por qué Jesús lo ponía en español si era judío, ¿verdad? Lo mismo, que está libre de pecado, no avente la piedra. Que está libre de pecado, no avente la piedra. Pero usted nunca ha sido p*** en su vida, no tiene una mamá, una hermana, que ande de p***, ¿por qué le tira pedradas a la señora? Vaya, tira pedradas a su tía que anda c***o con otro cabrón. Deje ella en paz. ¿Por qué le tira pedradas a la señora? Que dio las nalgas a usted, su tía, mamá. Vaya, pregunte. Haga examen de ADN usted, a lo mejor no es hijo de su mamá. ¿Qué chingas andaban pedreando? Vaya, pedre p***o, a su casa, deje esto en paz. Vaya, pedre p***o, a su casa, deje esto en paz. Vaya, pedre p***o, a su casa, deje esto en paz. Vaya, pedre p***o. Vaya, pedre p***o, a su casa, deje esto en paz.